¿Qué pasa en realidad? ¡Qué rápido! Muere joven y deja un bonito cadáver. Y es que no se me ocurría mejor forma de empezar este vídeo que el estimulante, apasionante, intrigante y por igual trágica vida de James Dean. Dio y sigue dando mucho que hablar, pero también su repentina muerte. La historia de este joven y atractivo actor es de las que cala hondo y traspasa fronteras perdurando en el tiempo. Demasiadas interrogantes quizás, pero empecemos por lo básico. Por si acaso alguien no conoce a este personaje universal. ¿Quién era James Dean? James Byron Dean nació el 8 de febrero de 1931 en Marion, Indiana. Su madre falleció cuando solo tenía 9 años y fue criado por sus tíos en una granja. Marcado por una profunda tristeza, era sin embargo un niño que desprendía talento. Estudió violín, bailó, plaqué, en escenarios de teatro, tocó numerosos conciertos e hizo sus pinitos en el mundo del arte. Moldear, crear con las manos le resultaba sencillo y apasionante todo un artista. De hecho, en la escuela secundaria se involucró en el grupo de teatro de su escuela y ahí comenzó el sueño. Pero otra de sus grandes aficiones era el motor, como ya sabemos. Incluso antes de obtener la licencia de conducir, las motos y las carreras despertaban en él fascinación. La competitividad, la velocidad en todas sus formas fluía por su sangre. Al finalizar la secundaria, el interés de Dean por la industria del cine, las películas y los estudios en las cercanías de Hollywood fue creciendo. Entonces, en 1949, se matriculó en el Santa Mónica College en California y eligiendo estudiar prederecho porque su padre quería. Pese a ello, prefirió tomar clases de actuación y talleres en UCLA para especializarse en drama. Tenía un objetivo claro e iba por ello. Cuando llegó a Nueva York, trabajó como ayudante de camarero en el distrito de los teatros y se fue haciendo, bueno, ahí un huequecillo en el mundo, en este mundo. Hasta ganar un pequeño papel en una obra de Broadway titulada Ver al Jaguar. Fue uno de los integrantes más jóvenes de la Escuela de Teatro Actors de Estudio y de ahí su carrera pues no dejó de crecer. Recibió su primer papel principal en la película Al Este del Edén del director Elia Kazan, El sueño se hizo realidad de golpe. Dean interpretó a un joven estadounidense que trataba de encontrar su propio camino en el mundo. Este tema tocó la fibra sensible de la juventud de la época y claro, ansiosa por encontrar formas de rebelarse contra la autoridad, pues lo llevaron al estrellato. Su forma desenfadada y fresca de vestir, su corte de pelo y su mirada desafiante coparon todo, convirtiéndole en una estrella de la noche a la mañana con nominación al Oscar incluida. Inmediatamente después, llegaría el guión definitivo para su carrera. Era el año 1955 y el rol de Jim Stark en Rebelde sin Causa le haría inmortal. Ironías de la vida para celebrar su salto al estrellato pues no solo se mudó a Hollywood, sino que se compró su primer Porsche. Sin saber que precisamente las cuatro ruedas se convertirían en su triste destino final. La carrera de James Dean fue una entre un millón, pasmosamente breve y veloz. En poco más de un año y en solo tres películas, se convirtió en toda una celebridad de renombre. La personificación de la inquieta juventud estadounidense de mediados de los años 50. Ese era James Dean. También era carismático, como su gran película en Rebelde sin Causa que encandilaba a cualquiera. No tenía miedos, no tenía límites y así, amando la libertad y el riesgo, compitiendo en una carrera en Salinas, falleció el 30 de septiembre de 1955 con tan solo 24 años. Ese día se convirtió en un icono cultural atemporal. Una leyenda. Desde el accidente, la pasión de James Dean por el motor y las carreras no se limitaba a ser un mero espectador. Compaginaba su imparable ascenso como estrella de Hollywood con competir en diversas carreras de coches. En concreto, en la carrera nacional de coches deportivos de Berkesfield, del 1 de mayo de 1955, con el número 123, podía verse al joven actor al volante de su 1500 Spider Blanco. Su nombre no era demasiado conocido como conductor, no era más que un recién llegado, pero no tardó mucho en ganarse el respeto de los expertos. Cuatro semanas después de este podio, condujo su velocista en la carrera deportiva de Santa Bárbara. Tres carreras, dos victorias y un segundo lugar, nada mal. Estaba claro que el motor y la velocidad adoraban a Dean tanto como las cámaras. Pese a este pequeño triunfo, Dean quería más. Decía que su velocista era demasiado lento. Por eso se reunió con Buteric. Rolf Buteric llevó a Porch en octubre de 1950 como un experto mecánico y un hombre curtido. Entró en la guerra a los 17, sirvió como paracaidista. Y trabajó durante la posguerra en Debley-Benz antes de ser reclutado en la división experimental de Porch. Tres Le Mans para cuidar del Spider, un Riems en 1954 para una carrera de 12 horas. También fue al Abus y al Mille Miglia. Su currículum tenía peso en el mundo del motor. A principios de 1955 llegó a Estados Unidos para dialogar con los clientes de la costa oeste. Cuando llegó a Los Ángeles, conoció a James Dean y a su 1500 Super Sister nuevo, lacado en blanco, con la carcasa del motor de tres partes. Ambos hablaban el mismo idioma. Así pues, cuando John von Neumann recibió 5 Spider RS en el mes de septiembre, Buteric le ofreció de inmediato uno a James Dean, quien por supuesto dio saltos de alegría y ya se veía descorchando el champán en el primer puesto del podio. No era para menos, Competition Motors recibió 5 nuevos Porches 550 Spider que se ofrecían solo a los corredores privados. De esta forma, Dean cambió su Super Sister para comprar un nuevo Spider el 21 de septiembre. Y todo esto con una única condición, que se le permitiera con Buteric acompañarlo como su mecánico a todas las carreras. La siguiente carrera y su correspondiente meta ya estaba fijada. Sería el 2 de octubre en Salinas, a 350 millas al norte de Los Ángeles. Un cambio veloz, un cambio fugaz lleno de ilusión y esperanzas que sin embargo, y como suele decirse, resultó ser un regalo envenenado del que apenas, bueno, puedo disfrutar. El rodaje de la película Gigante acababa de terminar ocho días antes. Por eso Dean había tenido poco tiempo de reacción y de organizarse. Además, dado que el Porsche era un vehículo recién ensamblado y aún no se había optimizado completamente, la opción de llevarlo a modo de remolque pues no era muy viable. Buteric recomendó que Dean condujera al Spider a Salinas para que el motor y otros componentes, bueno, pues hicieran rodaje, ¿no? Por supuesto, esto, pues, no disgustó en absoluto al actor, deseoso de conducir y estrenar su nueva adquisición, a la que bautizó como pequeño bastardo, por la dificultad que suponía conducirlo. El desierto y la carretera les esperaba. A veces, bueno, pues emprendemos caminos con gran alegría sin saber la oscuridad que encontraremos en ellos. Recapitulamos. Aquel día Dean viajaba por California en su preciado Porsche Spyder junto a su amigo, el mecánico alemán y piloto de carreras Ron Ruteric. Se dirigía a su pasión, una carrera de automóviles. Sabemos que Dean, a primera hora, esa misma tarde, ya parece que le había pasado la policía por exceso de velocidad. Al parecer, bueno, el giro de otro vehículo en dirección contraria, pues, sorprendió al Porsche, cuya elevada velocidad, eso dijeron, impidió la maniobra. El choque fue prácticamente frontal, provocando en el acto la muerte de James Dean. Ruteric salió disparado del vehículo, pero bueno, sobrevivió, como ya veremos luego. El Porsche Spyder, pues, quedó, como veis, reducido a chatarra. Voy a recrear la historia, bueno, con fotografías, utilizo el My Heritage y el Deep Nostalgia para que podáis ver y apreciar con claridad tanto los colores restaurados en esas fotografías y os hagáis una mejor idea de lo que ocurrió aquel día. Como suele suceder en estos casos, la desaparición de un ídolo de masas despertó la leyenda. Una leyenda que aún a día de hoy perdura y que tal vez rompamos definitivamente a lo largo del siguiente vídeo. Porque en las primeras semanas de convalescencia y recuperación, Ruteric no concedió entrevistas, pero su esposa sí, aunque sin su conocimiento ni permiso. Todo fue, bueno, se fue haciendo la bola más y más grande. ¿Y qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Ante tragedias tan sonadas de personajes tan famosos, los rumores, las preguntas, el morbo y las hipótesis se acumulan insanamente. Todo el mundo quiere saber más, conocer cada detalle y sobre todo señalar a los culpables. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente aquella tarde del viernes 30 de septiembre de 1955? James Dean salió de Hollywood con Rolf Buteric a su lado, con la mente puesta en la carrera del día siguiente. Otros dos amigos le seguían en una camioneta, Chevrolet, que originalmente iba a transportar al Spider. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y el propósito del grupo era llegar a Salinas entre las 9 y las 10 de la noche. Uno de los peligros del trayecto desértico que recorrieron, bueno, pues no era otro que la monotonía. Es sabido, todos sabemos que el aburrimiento es alto peligroso al volante, pues provoca que te confíes, que te acomodes y distraigas con facilidad. Y así, bueno, apretar un poco más el acelerador sin casi darte ni cuenta. Detalles sutiles pero letales. Imaginaos, kilómetros y kilómetros en línea recta rodeado de arena, un horizonte inalcanzable, un calor sofocante, poco alentador para un piloto de carreras, ¿verdad? Pero James Dean, por muy rebelde sin causa que fuera, respetaba la carretera. Tras 3 horas de viaje decidieron ellos parar, tomarse algo, despejarse, probablemente, bueno, estaban embotados, estaban aletargados, y, pues, un refresco y continuaron su camino. El cuenta kilómetros de Dean siempre rondaba entre 100 y 160 kilómetros, a veces en tercera marcha, a veces en cuarta, entre 4, 4.000 y 6.500 revoluciones por minuto. Teóricamente, el límite de velocidad en este tipo de carreteras de California, pues, son unas 60 millas por hora o 96 kilómetros. Pero, como todos imaginarán, bueno, pues, nadie lo respetaba a rajatabla en los tramos abiertos. Y a partir de aquí ya vienen los bulos o las informaciones confusas. Se dice, se habla, se comenta que James Dean era un loco al volante. Todos sabemos, ¿no? Y lo conocemos por ello. Que aquella misma tarde la policía se vio obligada a seguirle y multarle tras conducir de forma temeraria y excesiva. Pese a la imagen que desprendía el actor, al parecer era un hombre bastante cuidadoso cuando se subía al coche. Amaba la carretera. ¿Qué sucedió entonces realmente? Bueno, pues, en un momento dado del viaje, cuando llegaban a la ciudad de Bakersfield, el límite de velocidad indicado se redujo a 45 millas por hora o 72 kilómetros en una circunvalación. Dean, en este tramo, conducía, pues, más rápido, a unos 80 kilómetros por hora. La policía detuvo el Spider por superar el límite de velocidad en 5 millas por hora. Le dijeron, bueno, pues, tenemos que ponerle una multa de 5 dólares, que tampoco, eso le dijo el agente de policía a James Dean. Charlaron unos minutos, se despidieron educadamente y nada, continuó el viaje. ¿Una multa de 5 dólares por conducir a 80 en lugar de 72 kilómetros por hora? Pues, no parece el peor de los delitos. Al menos no es el más indicado, bueno, para afirmar de forma categórica, que el accidente que sufrió Dean era el resultado obvio de la imprudencia del conductor. Bueno, pues, tras alguna nueva parada, charlas, fotografías y demás, retomaron el camino hacia el oeste por la ruta 46 en dirección a Paso Robles, aproximadamente a 60 millas de distancia. Dean aceleró el Porsche y dejó atrás la pesada camioneta Ford, con cuyos viajeros había acordado verse en el destino. Poco después, coronaba el paso de Polonio y se dirigió por el largo Antelopegrad hacia el punto de unión en la ruta 46 y la ruta 41. Eran las 6 menos cuarto de la tarde, cuando llegaron a la bifurcación. El camino que iba de frente tenía el derecho de paso y existía una señal de alto de stop en el cruce. Por si esto fuera poco, también destacaban unas grandes letras en la calzada, indicando la dirección del viaje para los vehículos que quisieran girar hacia la izquierda. Hacia la derecha se llegaba Salinas. El Spyder con Dean, como conductor, se detuvo en este punto y dejó pasar el tráfico que venía en sentido contrario. Se acercó un coche, un automóvil, que quería girar a la izquierda. Era un Ford de 8 cilindros fabricado en 1953 y lo conducía Donald Turnstead. Un estudiante de 23 años, según las señales James Dean, que se acercaba en el Spyder, en ese mismo instante y deseaba mirar a la derecha, el Ford tendría que detenerse y esperar. La curva en el cruce era muy leve, por lo que en realidad apenas había tenido que reducir la velocidad si no se hubiera acercado nadie. Parecía un tramo de fácil visibilidad y reacción, pues no lo fue. Pero una serie de factores letales se acumularon en esos escasos segundos. Primero, estaba atardeciendo, ¿no? El sol iba descendiéndose, escondiéndose entre las colinas y brillaba traicionero sobre el asfalto, creando luces y sombras que opacaban y confundían la vista. Por otro lado, el estudiante que conducía el Ford no vio al Spyder, cuyo brillo plateado, pues, probablemente debió confundirse con los rayos del sol sobre la calzada. El Spyder era mucho más bajo que el vehículo americano, el Ford. Las diferencias de altura y el efecto espejo del sol propiciaban su invisibilidad. James Dean no frenó. Dio por hecho que el vehículo del carril contrario que quería girar, le vería. Dio por hecho que él tenía la preferencia para cruzar, es que la tenía. Dio por hecho que el conductor del Ford sería prudente y no giraría. Demasiadas confianzas, demasiadas complicaciones en el momento y en el tramo justo. Un auténtico cóctel molotov. Pues bien, según las marcas de derrape del Ford, unos 30 metros, el estudiante tal vez se percató de la presencia del brillante Spyder. ¿Cuánto ya? Pues era tarde. Apenas 3 segundos antes de la colisión. ¿Su reacción? Pues la típica ante semejante susto, una acción brusca y sin pensar. Piso el freno hasta el fondo. Lo dicho. Una acción, reacción natural que sin embargo tiene una pega. Pierdes completa y definitivamente el control. En momentos similares lo que se aconseja es continuar y girar en todo caso a la derecha. Pero claro, esto es muy fácil decirlo cuando no estamos al volante a punto de estamparnos con otro coche. En esa fracción de segundo la teoría no sirve de nada. Así que el muchacho frenó abruptamente lo que provocó que el extremo delantero izquierdo del Spyder chocara frente con la mitad derecha del radiador y el parachoques del Ford. Rolf Buterich salió disparado hacia el campo que bordeaba la carretera. Se había desencajado el pie izquierdo, tenía graves lesiones en la cadera, en el fémur, además de una lesión ósea de gran consideración. Su boca estaba completamente fracturada, llena de astillas, pero bueno, seguía respirando. James Dean por su parte permaneció en el interior del vehículo. Y murió en el acto. Se había roto el cuello. El volante le había perforado el pecho y su cráneo estaba destrozado. El estudiante del Ford, un coche grande y robusto, pues salió ileso. Tres consecuencias muy diferentes de un mismo siniestro. Nació la leyenda. James Dean no había tenido tiempo de formar una extensa carrera. Solo había grabado tres películas y estrenado una. Nunca llegó a las presentaciones de las otras dos. Lo que hizo de su figura algo, bueno, pues todavía más misterioso y atrayente. Su juventud, carácter, mirada y vida truncada generó un pozo en la sociedad americana. Todos lamentaron su muerte. Todos los fans curiosos se multiplicaron. Las teorías de la conspiración se dispararon. Para más Inri, bueno, pues todos los sucesos posteriores al accidente no hicieron más que acrecentar al mito. Se rumoreaba que el pequeño bastardo, el coche que llevó a Dean a la muerte, estaba maldito. No soy, la verdad, mucho de creer en estas cosas, pero entiendo perfectamente que se llegue a pensar eso. Los números y la realidad, bueno, pues no ayudaban. Ojo a la lista. A ver, después del accidente, el automóvil se cayó de la parte trasera de un camión y aplastó las piernas de un mecánico que trabajaba cerca. Más tarde, después de que un concesionario vendiera las partes del Spyder a compradores, bueno, en todo el mundo, los extraños incidentes se multiplicaron. El motor, la transmisión y los neumáticos del automóvil fueron trasplantados a automóviles que posteriormente se vieron involucrados en accidentes mortales. Un camión que transportaba el chasis del Spyder a una exhibición de seguridad vial se salió de la carretera, matando a su conductor. Los restos del automóvil desaparecieron de la escena de ese accidente y no se han vuelto a ver desde entonces. Sin duda, la historia de este coche no es de las más pacíficas y sin duda da que pensar. Por otra parte, Buteric, aunque sobrevivió, pagó caras las consecuencias. La culpa no dejó de perseguirle. Los fanáticos de James Dean tampoco, que le escribían y amenazaban constantemente responsabilizándole de la muerte del actor. La vida se hizo para él pues muy cuesta arriba. Intentó suicidarse en dos ocasiones durante la década de 1960, hasta que en 1967 sus problemas mentales y depresión le empujaron a apuñalar a su cuarta esposa como un intento frustrado de asesinato y suicidio fallido. En 1981, tras muchos tumbos, falleció en un accidente de tráfico, conduciendo bajo los efectos del alcohol. De una forma u otra, la carretera fue su sentencia. Antes de que todo esto ocurriera, Dean había rodado un breve anuncio junto al actor Jin Young para el Consejo Nacional de Seguridad. En el spot se presentaba Dean hablando sobre lo peligrosa que puede ser la velocidad en la carretera, incluso más que correr en la pista. El guión original pues decía algo así como, la vida que salvas puede ser la tuya. Pero Dean prefirió improvisar la línea y dijo, la vida que podría salvar podría ser la mía. Curioso, ¿verdad? La meteórica carrera de James Dean como actor pues ya daba paso a una gran leyenda de por sí, pero su repentino fallecimiento y la sucesión de desgracias que siguieron afianzando el mito, no, que ya pasó a la historia y a la memoria, pues de generación en generación. Un año después de su muerte, la compañía cinematográfica recibía miles y miles de cartas semanales de los fans que no dejaban de preguntar qué había pasado, si estaba realmente muerto o cuáles fueron sus últimas palabras antes de expirar. Durante mucho tiempo se afirmó que Dean no estaba muerto, sino que se había desfigurado y por eso escondido en el ojo público. Otros aseguraban ver su fantasma en ese nefasto tramo de carretera. ¿Verdad, mentira, realidad o leyenda? Una carrera disparada y mortal a bordo de lo que más apasionaba a James Dean. La vida y el destino en ocasiones muestran una curiosa y desalmada ironía. Investigando el accidente, pues analicemos el Spider. El 11 de octubre del 55 se comenzó, pues a solicitud del aguacil forense oficial, una investigación que se llevó a cabo en las cámaras del Consejo de San Luis Obispo. Durante este proceso, Tulpsep, el conductor del Ford que chocó con Dean, aseguró ante el jurado no haber visto al Spider de bajo perfil hasta después de doblar a la izquierda en la ruta 41. Tras algunos otros testimonios, testigos, junto con las pesquisas sobre el terreno, el veredicto del jurado forense fue claro. Muerte accidental sin intención criminal. El conductor del Ford fue declarado no culpable. Pero librarse del delito de homicidio no liberó a esta persona de la carga que acababa de recaer sobre sus hombros y su conciencia, y que le perseguiría, bueno, pues el resto de su vida. El joven únicamente concedió una entrevista al periódico Tullaralban Register poco después del accidente. Posteriormente se negó en rotundo a hablar públicamente sobre el tema, tratando de rehacer su vida, bueno, con los fantasmas propios y los que los seguidores de Dean se empeñaron en ponerle. Con el paso de los años, valorándose la peligrosidad de la intersección, donde murió Dean, el cruce original de la autopista, de las autopistas 41 y 46, donde tuvo lugar la colisión para convertirse luego en un pastizal, siendo las dos carreteras realineadas durante décadas para hacerlas más seguras. Pues bien, ahora analicemos. Antes de convertirse en la gran marca que conocemos hoy en día, Porsche tenía la reputación de ser el asesino de gigantes, y gran parte de esa fama venía de la mano del Porsche Spyder 550, el primer automóvil de carreras construido por una pequeña empresa familiar. El pequeño 550 Spyder marcó un hito desde que salió del taller, convirtiéndose con el tiempo en uno de los automóviles más coleccionables del mercado. Pero, como digo, por aquel entonces, el prestigio y respeto de Porsche no eran los actuales. En realidad despertaba cierto incluso rechazo a consecuencia de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, la experiencia de Ferdinand Porsche fue reclamada para la fabricación de automóviles para los fabricantes, bueno, aliados. Sin embargo, nada de esto se llevó a cabo, pues estaba o fue arrestado junto a su hijo Ferri y Anton Piech, destacado ingeniero y socio de Porsche, con cargos de colaboración en la guerra. La compañía pasó una temporada bastante dura, pero logró sobrevivir gracias a su participación en Cisitalia de Pierodus, un revolucionario fabricante de automóviles italiano que creaba autos de carrera y de carretera de última generación y tecnología. En 1949, la familia Porsche regresó a Stugar y Ferri Porsche logró resucitar la marca. Al hacer crecer el negocio en el extranjero y con el Beetle, como el automóvil más vendido en Europa de la Europa de la posguerra, Ferri Porsche sabía que iba por el buen camino, aunque también era consciente de que la marca carecía de reconocimiento y presencia en las pistas de carreras, algo que deseaba solventar cuanto antes. ¿El problema? Pues no era la falta de experiencia, mucho menos de ingenio, sino de presupuesto. Aunque la situación de la empresa había mejorado, los complicados años pasados, bueno, pues habían hecho mella. Así pues, solo había una opción para ingresar con éxito en las carreras. Necesitaban un coche, un automóvil basado en mecánicas, 356 preexistentes, pero más liviano, más bajo y más potente. Un giro de tuerca a lo que ya había. En 1952, con la ayuda de Walter Glocker, Ferri comenzó la construcción del bastidor en escalera y el diseño del motor en la parte media trasera, mientras que la chispa inicial para el aspecto del automóvil fue el Glocker Porsche. El rúster con el que Walter compitió durante 1951 y 1952. Debido a que era su proyecto número 550, el automóvil se bautizó como 550 Spider, siendo presentado en el Auto Show de París en 1953. Su producción se alargó hasta el año 56, con 90 ejemplares realizados. Uno de ellos es el que James Dean fatídicamente, bueno, encontró la muerte. El automóvil deportivo utilizó un chasis de escalera, un bastidor tubular y una estructura interna de chapa de acero. Este bastidor a medida permitía una base liviana fuerte y rígida, perfecto para lo que era el coche de carreras con un motor de pequeña cilindrada debajo del capó. Durante los años de su producción, el esqueleto tubular del Porsche 550 Spider fue sometido a varias revisiones y construido por tres compañías independientes. El Porsche 550 Spider era un roadster compacto aerodinámico con una carrocería de aluminio de baja altura que le otorgaba un centro de gravedad bajo, con una silueta empicada similar a un jabón y un parabrisas en miniatura. Un coche de carreras emblemático de la época. Con respecto al interior, el Soider conservaba un diseño simplista con apenas el volante de tres radios, un tablero de tres instrumentos y varios interruptores en un panel de aluminio ligeramente curvado. La única parte tapizada eran los asientos. Bueno, ¿y el peso? Algo pasmosamente y tenebrosamente ligero. 1.300 libras, la mitad de lo que se considera liviano según los estándares actuales. Pero claro, luego viene pues otra problemática ante un coche de estas características, el motor. Incluso siendo tan exageradamente liviano, 70 caballos de potencia no eran suficientes. El afamado ingeniero de la época, bueno, Furman, fue el quien transformó por completo el concepto básico de un motor de cuatro cilindros y creó el motor tipo 547. Un cuatro cilindros horizontalmente opuestos de 1,5 litros refrigerados por aire con dos árboles de levas en culata doble encendido, árbol de levas con cojinetes de rodillos, pistones de aluminio, cárter de aluminio, y culatas de aluminio con una válvula de admisión y una de escape por cilindro. En fin. Los frenos del 550 Spyder eran tambores hidráulicos, ate de 280 milímetros de diámetro. Algo impensable hoy en día, aunque aceptable para la época y el tipo de coche. Las ruedas ranuradas combinaron un centro de acero y una llanta de aluminio. Ahora bien, lo interesante, pues, ¿consiguió este coche el propósito marcado por Ferry Porsche? Sin duda. Al menos dio que hablar y afianzó su presencia por lo que quería en las carreras, llevándose además varios premios. El primer Type 550 RS en competir fue el primer prototipo construido, triunfando en la carrera de Nürburgring, de 1953 a mano del Munchlocker, primo de Walter Glocker. Tres victorias consecutivas en la clase S 1.5 y las 24 horas de Le Mans en 53, 54 y 55. Y en la versión del 54, la carrera panamericana Hans Hermann se llevó la victoria en su clase y el tercero en la general. Con o sin el accidente de James Dean, la casa Porsche estaba ganando su fama, creando un vehículo destinado a pasar a la historia del motor, la ingeniería automovilística y las leyendas del coleccionismo. Pues bien, mis conclusiones y mi investigación. En este caso, aunque se ha creado mucho misterio y mito alrededor, pues no hay tantas variantes que queden en el aire. James Dean murió en una colisión frontal excéntrica de dos vehículos cerca de Paso Robles en California. El actor prácticamente falleció en el acto mientras que el copiloto y el conductor del otro vehículo sobrevivieron. Para más exactitud y para poder comprender y visualizar lo que ocurrió, bueno, pues veamos unas imágenes de los coches involucrados y las características de la intersección donde se desencadenó la tragedia. Esta es la intersección de las carreteras 41 y 46. Como podéis ver, el modelo del vehículo Ford conducido por Donald Turnobstead. El Porsche 550 Spyder. Pues bien, la policía informó desde un principio que la velocidad fue una de las principales culpables, siendo la causa más relevante de la envergadura del fatal desenlace y que el Spyder o el Little Bastard circulará a más de 65 millas por hora en el momento del impacto. Como es obvio y debido al paso de los años, no dispongo de los vehículos involucrados para su revisión. Algo con lo que sí puedo trabajar en siniestros actuales. Los coches, tras un accidente, un siniestro vial, también hablan y hablan mucho. Por eso, bueno, me he valido de la medida de lo posible de las numerosas fotografías de la escena del accidente para revisar el daño por aplastamiento y las deformaciones de los vehículos, así como el informe policial de la época y otra serie de técnicas de fotogrametría que así nos dejan analizar la escena del siniestro. Además, bueno, pues ya veis las imágenes mejoradas y la calidad con la que podemos restaurar ese momento. En primer lugar, conociendo ya el lugar o cruce donde se produjo la colisión, veamos una viñeta que recrea la escena y unas fotografías coloreadas con los impactantes y destrozados restos del coche de James D. ¿Veis? Bueno, con los análisis realizados, resultado de la evolución de la tecnología moderna, permiten, pues, que determinemos las velocidades de los vehículos, la dirección y el frenado tanto del Porsche Spyder de Dean como del Ford Sedan. Sabemos que el accidente ocurrió sobre las 5.45 de la tarde. Sabemos también que, por desgracia, que el 5% de los accidentes que suceden por deslumbramientos en horas crepusculares, amanecer o atardecer, en concreto, el 20% de los siniestros responden a colisiones frontales o alcances y el 16% a salidas de la calzada. El accidente más común es la colisión frontal en carreteras de doble sentido. Sin embargo, bueno, pero, pese a estos datos contundentes, tengo una conclusión clara al respecto. En esta ocasión, el Sol no tuvo nada que ver en el siniestro. El análisis de visibilidad indicó que la puesta de Sol no habría causado ningún problema para ninguno de los conductores. Utilizando, bueno, pues, sofisticados programas de reconstrucción de accidentes de tráfico, pude comprobar varias combinaciones de velocidad, dirección y frenado para ver si hubiera coincidencia con la deformación de los vehículos. Lo primero que se puede comprobar es que, en esos puntos concretos a esa hora exacta, el juego de luces y sombras y brillos, pues, no debería haber sido el causante de una merma de la visibilidad. Dejando el terreno despejado para ver identificar con nitidez la calzada. Las huellas de derrape y frenada parecen apuntar a una primera hipótesis que el conductor del Ford pensó que era capaz de adelantar al Porsche en la intersección. Es decir, giraría rápidamente a la izquierda en la intersección y no tendría ningún problema. Pero luego, cambio de opinión. Tal vez se dio cuenta de que no podía alcanzar la velocidad necesaria para evitar el choque con margen de sobra y apretó los frenos lo suficientemente fuerte como para dejar marcas evidentes sobre el pavimento. Algo que perfectamente podemos identificar en las fotos. Los cálculos de velocidad nos dicen, además, que Dean viajaba entre 56 y 60 millas por hora en el momento del accidente. Es decir, entre 90 y 96 kilómetros por hora. También es importante señalar que en ese momento la carretera de dos sentidos por la que circulaba estaba en buen estado de conservación y era bastante recta. Teniendo en cuenta esto, pues podemos decir que aun habiendo sobrepasado ligeramente la velocidad permitida no era en absoluto temeraria. En este cruce, indudablemente, James Dean tenía la prioridad pues circulaba por el carril en la vía principal. Entonces, ¿por qué algunas personas creen que Dean estaba acelerando en el momento del accidente? Pues puede ser culpa de lo que se conoce como el teléfono cacharrado o el defecto tan humano de ir diciendo, contando, versionando y agrandando la verdad. Es cierto que unas horas antes del accidente, Dean recibió una multa por exceso de velocidad como ya hemos contado, y la policía calculó la cantidad de tiempo que transcurrió entre el momento en que le pusieron la multa y el momento en que ocurrió el siniestro midiendo la distancia entre los dos lugares y concluyendo que habría estado viajando a unas 70 millas por hora, 112 kilómetros. Por las huellas dejadas en el pavimento por el Fort Tudor sabemos que sí vio al pequeño bastardo de hecho, al ver que no le daba tiempo de cruzar la intersección sin chocar con el Porsche de Dean, comenzó a frenar demasiado tarde ya se había introducido en el carril contrario el carril por el que circulaba con prioridad el Porsche de Dean si hubiese habido una cámara en el Porsche 550 Spyder esto sería lo que estaría viendo Dean unos segundos antes de acercarse al cruce tenéis unos vídeos que os he preparado que podéis ver perfectamente como ocurrió el accidente se puede observar el vehículo Ford aproximándose hasta él desde la perspectiva del conductor del Ford la imagen que se abría ante sus ojos era aproximadamente la siguiente Donald observaba como el Spyder de Dean seguía su camino prioritario no olvidéis, sin frenar, hasta llegar al punto de giro que él quería llevar a cabo el punto exacto donde colisionaba James Dean no frenó no había ni una sola evidencia de ello en el pavimento simplemente se encontró en su camino con un duro coche el cual, por esa decisión errónea de girar, le robó la vida dos errores humanos fatales basados en el mismo problema el exceso de confianza Dean, seguro de su preferencia y sus derechos viales estaba convencido de que el coche del carril contrario tomaría la responsabilidad de mirar, reducir la velocidad y maniobrar adecuadamente decidió no prever, prevenir o pecar de cauteloso pues en teoría eso lo correspondía al Ford Donald, por su parte, actuó de manera tardía pues estaba seguro de que tenía tiempo de sobra para girar y así no tener que frenar cuando él se dio cuenta de que esto no era posible pues el choque era inevitable queda claro, ante el volante todos tenemos que tomar responsabilidad y no solo pensar en lo que tenemos o debemos hacer nosotros sino tener en cuenta lo que otros conductores pueden hacer para estar atentos y tener siempre capacidad de reacción en este caso cada conductor pues pensó en sus propias decisiones e interpretaciones de la realidad se confiaron en un resultado seguro esto es un error pero si nos atenemos a las normas y señales viales indudablemente hay un máximo responsable y causante de este siniestro por tanto, en este siniestro acaecido en 1955 sabemos que James Dean circulaba por encima de la velocidad permitida pero sin llegar a ser temeraria que lo hacía por su carril de manera correcta y mientras tanto un fortudor no respetó la prioridad establecida e invadió el carril contrario para girar a la izquierda colisionando frontolateralmente con el porch de Dean conclusión clara y sencilla ese fortudor no debería haber estado en ese momento en ese tramo de la calzada debería haber aminorado la marcha esperado a que pasara el porch y después haber hecho el giro cruzando la calzada se llaman siniestros, accidentes como si siempre dependiera del azar de algo incontrolable pero no es así todo depende del hombre de las decisiones que se toman de todas la velocidad, ponerse el cinturón respetar las señales comprar unas ruedas baratas hasta las decisiones de la administración a la hora de conservar y mantener las vías todo depende de alguien nada queda a la suerte o en este caso, a la mala suerte sigue habiendo preguntas que se plantean y que juegan con todas las posibilidades existentes ¿por qué el foro actuó de aquella manera? ¿por qué frenó tan tarde? ¿qué prisa tenía una carretera desértica cuando se aproximaba a un único coche circulando en sentido contrario? ¿qué habría pasado si hubiera frenado unos segundos antes? ¿qué habría pasado si Dean hubiera temido que el conductor del forno iba a ser tan prudente como él esperaba? ¿habría sobrevivido si la colisión hubiera sido diferente? ¿si ambos hubieran frenado o los vehículos hubieran chocado en puntos distintos? la fama de James Dean y la tristeza de perder a alguien tan joven pues genera este tipo de preguntas eternas pero las obviedades están ahí los errores se cometen y se pagan la realidad no se puede cambiar aquel día murió el actor James Dean pero nació al mismo tiempo una de las más grandes leyendas del cine y con todo esto habéis visto que hemos resuelto el siniestro vial de James Dean y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el análisis del accidente de James Dean voy a ir analizando un montón de accidentes de tráfico y veréis las conclusiones y la realidad de lo que realmente ocurrió en fin si os ha gustado suscribiros dadle al like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!